de la ciudad de Guayaquil, en los estudios de la ciudad de Guayaquil, nos acompaña a el ministro de Industrias. Para hablar sobre la perspectiva industrial en relación a los acuerdos comerciales, fundamentalmente al acuerdo comercial con la Unión Europea, recordemos que la política industrial ecuatoriana del 2016 al 2025 se basa en cinco ejes, innovación, calidad, productividad, mercados e inversión, evidentemente. Así que le doy la bienvenida al señor ministro de Industrias. Muy buenos días, Santiago León. ¿Cuáles son las perspectivas del sector industrial una vez que ya prácticamente es una realidad el acuerdo comercial con la Unión Europea? Muy buenos días. Bienvenido, señor ministro. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los amigos que nos están viendo por este canal. Efectivamente, nosotros desde el sector industrial, sector productivo en general, vemos con muchísimo optimismo la firma de este acuerdo. Muchísimo optimismo porque esto significa una herramienta interesantísima justamente para llevar a cabo toda la política industrial. Usted lo recordaba bastante bien, uno de los elementos fundamentales de esta política industrial es tener mercados a donde vender nuestros productos con mayor valor agregado. Y el acuerdo comercial representa eso. Representa un mercado importantísimo como es Europa, no sólo para los productos primarios que ya vendemos, como el banano, el cacao, las flores, el camarón, el atún, sino que también ya podemos introducir al 0% otros mercados con un poquito más de valor agregado al principio y luego, evidentemente, vamos a esperar con mayor valor agregado en el mediano y en el largo plazo. Ejemplo, mermeladas. Hoy en día las mermeladas pagan aranceles para entrar a la Unión Europea, incluso teniendo preferencias arancelarias. A partir de enero, si todo sale como estamos programando, a partir de enero estos podrán entrar al 0%. Es decir, hay una enorme cantidad de oportunidades. Pero también es importante mencionar esto y eso tenemos que tenerlo muy claro. La sola firma del acuerdo no es que ya logramos el desarrollo, no es la panacea. La firma del acuerdo es un instrumento, es una herramienta que nos va a ayudar a alcanzar mayor desarrollo industrial, productivo, etcétera. Pero es una oportunidad, es una oportunidad que como ecuatorianos, todo el sector productivo debemos saber aprovechar. Pero no es que nos vamos a desarrollar por la simple firma del acuerdo. A eso voy. Por eso comencé diciendo que la política industrial al 2025 plantea cinco pilares. El tema de la innovación, el tema de la calidad, el tema de la productividad, el tema de la inversión y el tema de los mercados. El tema de los mercados es el quinto eje, evidentemente. Pero dentro de la política industrial, los objetivos que ustedes se han... y el gobierno nacional se ha impuesto hasta el 2025 es tremendamente ambicioso. 256 mil generación de empleos nuevos, 13 mil 600 millones de inversión e incrementar en 10 puntos la participación del sector industrial en relación al Producto Interno Bruto, lo cual significaría que del 12% podría estar llegando al 22%. Cuando ya nos enmarcamos dentro de ese proceso, señor ministro, la pregunta es la siguiente. ¿Qué tan factible realmente, uno, implementar el proceso? Dos, captar esas inversiones de 13 mil 600 millones de dólares que durante algún tiempo no llegaron de parte del sector productivo privado. Y tres, ¿cuáles son las condiciones que, a diferencia del pasado, hoy existen para que eso se haga realidad? Es completamente realizable. Por eso la propuesta es tan específica, con objetivos muy claros que usted los ha mencionado bastante bien. Y como lo menciona, uno de los pilares es el mercado. Eso es uno, insisto. No nos va a llevar el desarrollo por sí solo. Tenemos que trabajar en los otros cuatro pilares. Vamos uno por uno. Por ejemplo, inversión. Estamos haciendo un trabajo enorme para atraer inversión y creo que ha dado grandes resultados. En el último mes, en el mes de noviembre, hemos tenido el Investment Summit, que vinieron más de 100 empresas internacionales interesadas en invertir en el país, al cual se les está dando acompañamiento. La semana pasada también estuvieron aquí una misión de inversionistas de Estados Unidos. Y así seguimos promocionando el país y son inversiones que se van concretando. Al día de hoy ya hemos firmado 95 contratos de inversión por inversiones de más de 6 mil millones de dólares en diferentes sectores, agroindustria, minería, productos básicos, etc. Por otro lado, en productividad es el otro eje. En eso es el que tenemos que trabajar fuertemente y estamos trabajando de la mano junto con la industria para ver dónde están esos elementos que me permiten ser más competitivos. Para eso el aprovechamiento de la plataforma de competitividad sistémica que como Estado, como sociedad hemos generado en los últimos 10 años. Ahí están las hidroeléctricas. Veamos, Coca-Cola Sinclair inaugurada el día viernes. Un hito para la industrialización del país. ¿Cómo podíamos pensar en industrialización si no teníamos energía? Ya tenemos energía suficiente, los mismos proyectos multipropósitos, la reducción de tramitología, la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, mecanismos de incentivos como por ejemplo el droga que lo estamos retomando. Es decir, hay un sinnúmero de condiciones que estamos trabajando y que se han venido generando para alcanzar esa competitividad. Ahora, lo de la mano, tenemos que trabajar con la industria también. Para los otros dos elementos, como es la innovación y es la calidad. En temas de calidad, estamos trabajando en conjunto con universidades. La Academia es importantísima para abrir más laboratorios que nos ayuden a certificar calidad. Y no solo a certificar calidad. Estos laboratorios nos ayudan a hacer desagregación tecnológica, a investigar, a ver cómo podemos innovar los productos que ya hacemos. Mira, Carlos, yo he estado recorriendo todo el país, casi provincia por provincia, reuniéndome con los sectores productivos, palpando esa vocación y esa oferta productiva de cada uno de los cantones del país. Y créame que hay muchísimo por explorar. Hace un par de semanas estaba en el Oriente, donde estamos haciendo productos orgánicos realmente espectaculares, productos nuevos, innovadores, con especies que solo se dan en nuestra Amazonía. Eso nos convierte en único. Y ese tipo de productos al cual estamos generando valor agregado, ven un nicho muy importante en la Unión Europea. Señor ministro, a ver, pero vamos poniendo las cosas en perspectivas. Estamos terminando el 2016 y para llegar al 2025 nos faltan 8 años, del 2017 al 2025, lo cual significa que para cumplir la meta de 13.600 millones de inversiones se requieren 1.700 millones de dólares anuales. Pero lo ideal sería no solo que venga a través de la articulación público-privada, en toda esa estrategia de incentivo para las empresas extranjeras que por lo general vienen a proyectos grandes, estratégicos, sino que vengan básicamente al sector productivo desde lo local. Es decir, que se afinquen lo local para poder fomentar nuestra producción local y para que esto genere adicionalmente exportaciones que se deriven en ingresos de recursos frescos para el país. En ese sentido, 1.700 millones de dólares es bastante ambicioso, no imposible, ojalá que lo podamos hacer, deberíamos hacerlo, pero hay esa alianza público-privada, no en el papel, sino en el acercamiento para que los empresarios se pongan la mano en el bolsillo e inviertan esos 1.700 millones. Pero, por supuesto, eso es importante lo que usted destaca. Cuando yo hablo de los 95 contratos de inversión, son ese tipo de inversión. No estoy hablando de las inversiones en sectores estratégicos, que son otro tipo de inversión. Estamos hablando de inversiones de plantas de 2 millones, de 500 mil, de 10 millones, otras un poco más grandes de 20 millones. Pero, y como le mencionaba, si nosotros vemos de los contratos de inversión que están haciéndose efectivo a partir del 2011, obviamente al principio era un poco más lento, ya hemos firmado más de 6.000 millones de dólares de inversiones. Desde 2011 para acá estamos hablando de 5 años. Si sacamos el promedio, es un poco más de 1.000 millones por año. Si esto lo hemos hecho hasta ahora, que no teníamos todavía todas las condiciones que estamos hablando en este momento, ¿cómo no vamos a poder lograr 1.700 millones de dólares por año? Además, que también tenemos que entender que este tipo de inversiones también son exponenciales. Cuando la gente empieza a invertir, es como en cualquier sector, cuando nosotros vemos que se pone una tienda, y luego se pone otra, y luego ya se desarrolla en todo un polo comercial. Lo mismo son en las inversiones. Cuando las empresas empiezan a venir, esa voz empieza a correr. Sobre todo las empresas en el extranjero empiezan a ver el Ecuador como una república de oportunidades realmente. No es solo un eslogan, es realidad. Venga una república de oportunidades en el Ecuador por todo lo que estamos dando, nuestro capital humano que está plenamente capacitado, toda nuestra infraestructura, los mercados que estamos consiguiendo. Entonces, créame, yo le digo, Carlos, 1.700 millones de dólares por año es totalmente cumplir. Estoy completamente seguro que lo vamos a poder hacer. Vamos al segundo objetivo, 256.000 nuevos empleos en 8 años. ¿En qué sectores de la industria se estarían generando esto? Y de pronto, 256.000 empleos frente a un millón de empleos que ofrece Guillermo Lazo en su campaña política. ¿Qué tan factible es? Bueno, yo no puedo hablar por lo que ofrece un candidato. En realidad habría que estudiar su plan. Un millón me parece un tanto exagerado si no nos dice cómo se lo va a hacer. Acá lo tenemos claramente establecido, incluso en cuántos nos va a generar tipos de sectores. Ejemplo, el agroindustria, donde le estamos poniendo muchísimo esfuerzo, donde creemos que podemos dar un salto mucho más rápido. Ahí estamos hablando de más de 100.000 empleos solo en agroindustria. ¿Y por qué hablamos de agroindustria? Porque en agroindustria tenemos la materia prima aquí. Además que es un alto generador de empleo. Por cada empleo adicional que yo genero en agroindustria, se me generan tres empleos en el agro. Es decir, también cubrimos las zonas rurales que evidentemente para nosotros es sumamente importante. Repartir la riqueza y repartir todo el desarrollo productivo a lo largo de todo el país. Entonces, en todos estos sectores, usted me pregunta, ¿en qué sectores? Bueno, agroindustria es uno, donde tenemos un potencial enorme. También estamos trabajando fuertemente en el sector maderero, el desarrollo de un polo forestal. Estamos trabajando también de la mano con el sector metalmecánico. Estamos también trabajando de la mano con el sector textil. Es decir, sectores los tenemos plenamente identificados, cuáles son sus potencialidades cada uno. Y créame, es un plan sumamente aterrizado con objetivos tan específicos a tal punto que pudimos proyectar cuáles serán los resultados completamente cumplibles al 2025. Y vámonos al tercer objetivo. El tercer objetivo, que para mí es el que resumiría la política industrial al 2025, es incrementar en 10 puntos la participación del sector industrial en el PIB, con lo cual llegaría a 22% y ya nos pondría en una media importante como país vía hacia el desarrollo o que ya se estaría consolidando. Es decir, a ver, estamos hablando de 10 puntos. Cuando se habla de un incremento de 10 puntos a partir de 12 puntos, significa que se incrementa el nivel de producción por un lado, que hemos mejorado, estaríamos mejorando la productividad por otro lado y que tendríamos dos escenarios. Uno, mayor penetración en los mercados globales. Y dos, sustitución de importaciones. Es decir, reducir el sector de importaciones a cambio de industrialización en lo local, en el territorio. En ese sentido, de aquí a 2025, significaría que estaríamos generando cuánto de ingresos, producto de exportaciones para poder mejorar esos 10 puntos que es la aspiración del gobierno nacional. Bueno, esperaríamos las exportaciones al menos duplicarlas, pero yo le voy a poner ejemplos claros y puntuales. Ejemplo, hoy en día nosotros exportamos 900 millones de dólares en cacao. 900 millones de dólares. Con lo que estamos haciendo y con el trabajo que hacemos en conjunto con el Ministerio de Agricultura, incluso usted seguramente conocerá que el INEAP ya sacó incluso una nueva semilla que nos va a dar una alta productividad, una productividad de un cacao fino aroma, pero con productividades del cacao CCN51, que es un cacao genérico. Vamos a pasar de exportar 900 millones de dólares en cacao, vamos a pasar a exportar 3 mil millones de dólares. Es decir, más del doble. ¿Mercado para eso existe? Por supuesto que existe. El mundo está deseando mayor cantidad de cacao, más aún nuestro cacao que es tan particular, con características tan especiales. Ese es un ejemplo clarísimo, como poco a poco, por industria por industria, hemos ido analizando, hemos ido aterrizando en el café. Lo mismo, tenemos un potencial enorme y estamos incrementando no solo nuestra capacidad productiva en el agro, es decir, no solo estamos sembrando más, sino que también estamos trabajando con la industria para que asuma o consuma esa producción agrícola, la transforme, agregue valor y también lo exporte. También tenemos un mercado interesante. Y así nos podemos quedar hablando de un montón de ejemplos, de cosas específicas que tenemos la capacidad, por supuesto que tenemos la capacidad de doblar nuestra producción. Usted me decía 10 puntos. Por supuesto, 10 puntos. Hoy en día, nuestro valor agregado dentro del sector industrial es 12 mil millones de dólares. Nosotros podemos pasar a 24 mil millones de dólares si se cumplen todos los planes que nos hemos planteado y que, insisto, son totalmente alcanzables. Señor Ministro, se me terminó el tiempo, pero quiero hacerle la última pregunta. ¿China termina siendo estratégico para estos objetivos? Bueno, por supuesto. China es un mercado bastante interesante. Es un mercado que también, además que es tan grande que solo con copar el 1% del mercado chino, imagínese todo lo que significaría para la producción ecuatoriana. Además que hay una relación bastante interesante. Nosotros como Ministerio de Industrias firmamos un convenio con el gobierno chino justamente para ayudar y hay un traspaso de tecnología y de conocimiento en el desarrollo de zonas industriales, que China me parece que lo ha hecho bastante bien. Gracias, señor Ministro. Lo que hay que cuidar son las asimetrías con China, no más. Gracias, señor Ministro. Lo comprometo para un pulso político para hablar sobre la política industrial con el sector industrial, porque esto es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo. No solamente puede ser desde la política visibilizada o visualizada desde el gobierno nacional, porque 13.600 millones realmente suena bastante, pero sí es factible. Gracias, señor Ministro. Muchísimas gracias por la entrevista. Una breve pausa y regresamos.